¡Nunca infravalores la oportunidad de empezar de cero que te brinda un lunes! ¡Nunca! Aunque sea miércoles y estés muerto. Da igual. Podrías estar tirado en mitad de la carretera esperando a que vengan a buscarte o encerrado en un ascensor mientras te pierdes el derbi del que llamas tu equipo. Podrías estar sentado ahora mismo en el banquillo de los acusados o peor, durmiendo solo en vuestro hotel, deduciendo mientras vacías el mueble bar que la noche anterior que os visteis fue vuestra última noche y que nunca jamás volverás a verla. Pero da igual. Es lunes, piénsalo. Tienes otra semana infinita como el cielo por delante. Da igual que estés en la sala de espera del hospital o de un tanatorio, por ejemplo, o que tus padres se hayan divorciado. Huelen a primavera los lunes cuando mueren también. Da igual que estés cruzando la frontera y haya un terremoto. Da igual la lluvia, siempre. Da igual que el camello al que le debes dos mil pavos y los diez últimos gramos que te has fundido esté llamando a tu puerta con la pistola cargada por si acaso fuese verdad que lo has hecho. Da igual, joder, da igual. Es lunes otra vez, la prueba irrefutable de que todo empieza. ¿Qué más da que justo hoy te hayas levantado con el pie izquierdo o te hayan echado de tu puta mierda el curro o simplemente estés tan aburrido que preferirías estar muerto? Hoy es tu día. Mañana podría ser demasiado tarde. Gracias. 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 Gracias.